...alerta en el Valle del Cauca por el secuestro de un arquitecto en zona rural de Jamundí. Según las primeras informaciones, Carlos Osa viajó a la zona para cumplir una cita sobre la posibilidad de construir una casa en ese sector. El profesional caleño apareció hace pocas horas en un video como prueba de supervivencia. Aparece esposado y custodiado por hombres armados que, según las autoridades, hacen parte de las disidencias de las FARC. En el corregimiento de Puente Vélez fue hallada la camioneta en la que se movilizaba la víctima. Vamos de inmediato con José Vicente Cabezas y toda la información sobre este preocupante caso que se registra en el Valle del Cauca. José Vicente. Hola, buena tarde. Pues mire, les muestro aquí. Esta zona es el corregimiento de Puente Vélez, zona montañosa del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, hasta donde fue desplegada toda la operatividad del Grupo Gable de la Policía, también antiexplosivos y el Grupo CTI de la Fiscalía. Ellos se encuentran en la vía que ustedes ven en este momento en pantalla, revisando si la camioneta en la que se movilizaba el arquitecto y que fue abandonada en esta zona se encuentra o no cargada con explosivos para poder descender con ella a la zona plana y comenzar la investigación y el rastro de a dónde podrían haber llevado a este profesional. Carlos Omarosa salió de Cali al encuentro de unos amigos que habían llegado de Estados Unidos y querían construir una casa en zona rural de Jamundí, en donde fue secuestrado. Están viniendo de la parte alta del Cauca, están tratando de bajar, están tratando de copar algunas zonas que quedaron libres de delincuencia por la desarticulación de la banda delincuencial de Los Pelusos. Esta es una prueba de supervivencia enviada por sus secuestradores, disidencias de las FARC, a su familia. Está esposado y custodiado por hombres de camuflado y armados con fusiles. Fui detenido por la columna móvil Jaime Martínez de las FARC y ellos están exigiendo un dinero. Información de inteligencia permitió conocer que las disidencias de las FARC pretenden a través de secuestros y extorsiones financiarse para controlar el tráfico de estupefacientes entre el Valle del Cauca y el departamento del Cauca. Estamos adelantando las investigaciones necesarias. Tenemos el despliegue, algunas unidades que están haciendo unas verificaciones en las investigaciones que tenemos, pero él sigue aún secuestrado. Gaula y Fiscalía iniciaron la investigación del secuestro, mientras en la zona montañosa de Jamundí, policía y ejército activaron operaciones especiales para ubicar al arquitecto caleño. Cabe notar que en las últimas horas, un menor de 18 años entregó junto a un adulto en la estación de policía de Jamundí con granadas de fragmentación y confirmando la información de que este grupo disidente de las FARC que tendría en su poder al arquitecto Carlos Sosa estaría ocupando los terrenos de la desarticulada banda Los Pelusos. En zona montañosa de Jamundí, Valle del Cauca, José Vicente Cabezas, Noticias RCN.